Esta es la Habana Y ella es Eva Oye, no, perdona, pero no me gusta medir en forma Y ambas enamoran a cualquiera Oye, Eva, necesito fotografiar algunos edificios ¿No te gustaría trabajar conmigo aquí? Lo siento, pero no tengo tiempo ¿Cuánto le pagarás a un día por pasear a los turistas? ¿Qué? ¿Tú te piensas cambiarte de carrera? No le voy a descuidar, porque como va a subir ¿Ah, si no se puede seguir? No, tú tienes que terminar este cuarto como sea Yo solo estoy trabajando, ayudándolo con sus fotos ¿Ah, sí? Pues sí Ay, chica, ya, nada que ver con eso Pero no te vayas a enamorar ¿Por qué tengo que elegir si puedo tenerlos a los dos? En el ciclo del amor al odio Habana Eva por TVS